y aquí estamos aquí estamos en el restaurante combate el hambre pero combate el hambre con mi pana me olvido porque tengo un pana que se llama juan valga que tiene plata yo no me olvido de ese niño, yo no me acuerdo de ese niño porque le debo un billete yo no a la plena le debo un billete y ya no le comento quiero pedirte un favor excelente usted es medio jodido ya no estoy en la televisión estoy medio jodido y quiero que... no me trabajo no me trabajo yo no tengo ningún problema pero usted hace el telín telín y se me pone una palda yo no me pongo una palda yo no tengo problemas y yo me pongo una palda ve las mujeres como están ahí ahí está con esta belleza trae el público ah oíste ya que qué tiempo tiene con este local gracias a Dios tenemos ya una semana exacta ya una semana exacta ya una semanita no 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 tenemos dos meses que estamos viendo bonito para el público no se ha terminado todavía pero ahí vamos a avanzar y allá también es tuyo allá no allá no es aparte nosotros utilizamos este espacio como los crack y qué tal bien gracias a Dios y sobre todo los fines de semana en serio que la música en vivo le encanta a la gente de la charla y vienen de la joya vienen del día club vienen de todos lados para acá es más hasta de Manta también llega de Bahía de Bahía también llegaron toda la semana viene y que tiempo tiene aquí ya una semanita o sea todas las primeras semanas ahhh gracias a Dios sí hemos tenido felicitaciones el sábado pasado si usted le hace el baile baile no hay problema le metemos salsa choc le metemos salsa merengue que si baila que si baila que baila que baila ve vea vea 4 entonces no hay como perderse venga para acá que la música los prenda a todos ah usted lo invita a todos si es estamos desde las 5 de la tarde hasta las 10 o a veces 11 de la noche los fines de semana entonces todo está muy rico la comida las chicas la michelada también porque tendremos que comer el hambre micheladicto eh mis panas oigan oigan ustedes que hacen la carne así es todo se prepara aquí delicioso para que coma todo cuidado que engañe un yudito con mucho maño a al calor de la candela caben vagar no ya aquí todo seguro este seguro este chévere todo chévere pero el calor de la candela pues ya no nadie se lo voltea acá ah nadie se lo voltea y que tal que tal que tal que tal no 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 mira mira aquí lo esperamos aquí no muchas gracias por todo y mira y el local es bonito el local de mi pana que combate el hambre que combate el hambre usted como usted como vendedor bueno muchas gracias que dios te bendiga gracias a ti gracias a ti mucha bendiga y muchas gracias a ti gracias a ti y gracias a ti rico, excelente la atención y sobre todo la música en vivo para dar a usted. Puede dar tu Instagram o tu teléfono. Mi Instagram es arrobaajualdo-prg, el de acá es arroba combate la hambre y tenemos el otro que es arroba micheadictos-s. Ahí estamos. Gracias, señor. A ver, te bendiga.